Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Te daré a conocer Dame otra oportunidad Dame otra oportunidad Te demótrate quién soy A la ligera me buscas Tú nada sabes de amor No sé si tú ya sabías Que un ser perfecto no existe Espérate que analicen Las cosas malas que hice Dame otra oportunidad Te daré a conocer Dame otra oportunidad Te daré a conocer Quisiera que tú supieras Realmente el hombre que soy Quisiera que tú supieras Realmente el hombre que soy Te daré a conocer Te daré a conocer Te daré a conocer Yo soy Yo soy Medianaranja Soy yo El esclavo fiel Yo soy Tu mejor camino Soy yo El que te ama bien Yo soy Soy yo Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy Soy yo El que asaltará tu amor El que asaltará tu amor ¿Qué tal mi vestido? Muy mal Muy pretenciosa Pues sí ¿Y es que no te agrado? Pues no ¿Cómo están tus curvas? Muy bien ¿Qué tal mi estatura? Muy mal ¿Quieres jugar conmigo? Pues sí ¡Entonces por ti me suicido! Pues sí